Porque le tengo bastante cariño y eso es el distanciamiento ahora En medio de las especulaciones de que Nicola Porchela y Romina Lozano pusieron fin a su historia de amor La misma modelo salió a declarar y confirmó que se encuentra distanciada del ex integrante de su guerra Hola Nico En conversación con Bruno Bernal para las cámaras de América Espectáculos La combatiente aseguró que el principal motivo de su separación es el tiempo Por ello decidieron tomar caminos por separados después de dos meses de relación Yo tengo mucho trabajo, él también está enfocado en mucho trabajo y no hay la posibilidad de vernos siempre Esas son las circunstancias de la vida, yo tengo mucho trabajo y no hay la posibilidad de vernos siempre Tomo tranquila las cosas, no las tomo muy a pecho porque la diferencia para que tú estés tranquila Es la manera en cómo interpreta las cosas Tranquila, tomo las cosas tranquila, no las tomo muy a pecho porque La modelo que nos representó en el Miss Universo 2018 aseguró que no se refirirá mal al chico reality De Nicola no voy a hablar mal porque le tengo bastante cariño, expresó Romina Lozano De Nicola no voy a hablar nada mal tampoco porque le tengo bastante cariño y eso es el distanciamiento ahora Romina Lozano también habló de la publicación que hace unos días hizo Nicola Porchela en su cuenta de Instagram En medio de los rumores sobre su ruptura sentimental con Romina Lozano Y tras dejar de compartir videos y fotografías juntos Romina Lozano dejó abiertas las puertas de la reconciliación, quién sabe No te puedes apresurar a decir las cosas ahora porque todo depende del tiempo y de los momentos Concluyó la ex reina de belleza ¿Quién sabe? O sea, no te puedes apresurar a decir las cosas ahora porque creo que todo depende del tiempo y de los momentos Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete, dale like y suscríbete!